hola mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y comenzaremos hablando en este momento de la unión europea de cómo está avanzando en apoyar al régimen de maduro si resulta que ya llegó a venezuela una delegación de la unión europea para evaluar si el régimen de nicolás maduro puede ofrecer condiciones para las próximas elecciones y que estas elecciones sean limpias y transparentes como les parece una delegación técnica de la unión europea ya ha sido asignada y toda estará en el 6 de julio en venezuela ya un adelanto de algunos elementos pero ya el 6 de julio estarán todos en el país el grupo viene con intenciones de evaluar el despliegue de todo lo que es la misión de observación electoral para las elecciones convocadas por el cn chavista para el próximo mes de noviembre el encargado de negocio de la unión europea ducio bandini informó la novedad durante una reunión con el rector chavista del cne pedro calzadilla tanto calzadilla como bandini ya conversaron sobre el cronograma electoral para las votaciones regionales y municipales así es en octubre del año pasado josep borrell un alto representante de la política exterior de la unión europea envió al país sudamericano también una misión para negociar las elecciones del 6 de diciembre en ese entonces esa comisión no logró nada durante su estadía en venezuela en cambio josep borrell recibió críticas por parte del parlamento europeo por haber enviado una misión sin la aprobación de la eurocámara el europarlamento acusó a borrell de intentar pactar con condiciones mínimas para unas elecciones ilegítimas que son consideradas hasta el día de hoy como un verdadero fraude electoral hasta el momento en que se sienten a dialogar en la mesa de diálogo porque recuerde que de esas elecciones salió la nueva asamblea nacional y en el momento en que el equipo nombrado por guaidó capriles y toda su combo de ratas se sienten a negociar automáticamente el principio de la exigencia mayor de nicolás maduro se cumpliría que es que todos los autoridades nombradas por él quedan oficialmente aprobados por la oposición así es bueno se trataba de las votaciones parlamentarias fraudulentas con las que el chavismo eligió la nueva asamblea nacional en mayo de este año 2021 la unión europea sorprendió con un comunicado de apoyo directamente al consejo nacional electoral que eligió la asamblea nacional bajo el control de nicolás maduro peter estano portavoz principal del servicio europeo de acciones exteriores seae dijo que el nombramiento un primer paso y parte de un proceso que ellos van a seguir evaluando esta no agregó en ese momento que el proceso debe ser liderado por los venezolanos y que debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble inclusivo y transparente como piden los propios venezolanos esas declaraciones fueron cuestionadas durante duramente por la checa dita charanzoba presidenta del parlamento europeo charanzoba cuestionó directamente a josep borrell en twitter preguntó si pensaba seriamente apoyar un proceso ilegítimo de maduro encabezado por un ex ministro de chávez la europarlamentaria se refería nada más y nada menos que a pedro calzadilla agregó que el proceso de designación del nuevo cne chavista tampoco había contado con la participación de las fuerzas democráticas venezolanas al mismo tiempo ratificó que el parlamento europeo está apoyando unas elecciones o desea apoyar unas elecciones supuestamente democráticas en venezuela pero finaliza diciendo que este no es el camino lo dice dita charanzoba si yo creo en lo mismo este no es el camino porque los regímenes criminales como este que gobierna venezuela no van a salir nunca jamás de los jamás es con votos o es que no les queda claro todavía no han entendido que si fuera con votos al señor de medellín no lo hubieran podido sacar definitivamente hay que ponerse las pilas hay que ponerse a usar el cerebro porque realmente no sé qué tiene esta gente en la cabeza bueno hasta aquí les dejo la información déjame tu opinión en la caja de comentarios vas a salir a votar me gustaría saber si vas a votar en noviembre si no porque vale un abrazo bendición